...esperemos que esto transcurra en las horas para escuchar pronunciamientos de las otras partes que componen la estructura legal del fútbol. ¿Qué pasaría? Vamos a hablar de este tema ahora mismo, Ángel. El platense o la Comisión de Apelaciones ha dicho hoy, mediante un escrito, una certificación, que debe devolver a la Comisión de Disciplina para que se pronuncie sobre el caso de la denuncia de Victoria. ¿Que inició la Victoria? No, es que la denuncia es del Victoria. El Victoria presentó la denuncia. El tema es que la Comisión de Disciplina mandó a la parte administrativa que el caso fuera más administrativo. Correcto. Y hoy la Comisión de Disciplina, a petición de platense, le ha pronunciado a que deba volver a la Comisión... O sea, el máximo organismo de justicia lo pasa a un organismo subordinado, que es la Comisión de Disciplina. Sí, porque la Comisión de Apelaciones es el máximo organismo. Es el último recorde. Sí, es el último. Va a una apelación y la Comisión de Apelaciones le dice que tiene que resolver y no abstenerse pasando el caso al plano administrativo. El asunto, ya hemos preguntado un poco en torno a esta madeja, que el tema no lo inició Platense. ¿Y no le puede dar seguimiento el platense, por supuesto? No, el tema fue una denuncia planteada por Victoria y Victoria se retiró al final de la travesía, digamos. Se retiró. Hubo un desistimiento. Entonces, a la entidad que estaba poniendo, ejerciendo el derecho de la lucha legal en torno a aquel episodio, se retiró. Y ahora el Platense ha cobrado vigor moviendo un poco el hilo judicial, el hilo jurídico, el hilo de las instancias, que en este caso es la Comisión de Apelaciones del Fútbol. El gran problema para el Platense es que no puede ser gestor en la continuidad del caso, porque él no lo inició, como bien lo explicabas. Entonces, complicado que realmente consiga algo de esto. Yo entiendo que este documento ha sido enviado de parte de la Comisión de Apelaciones a la Comisión de Disciplina nuevamente para prácticamente echarle y hábitos. Y porque hubo una resolución en la parte administrativa, la Liga Nacional, cuando el Victoria desiste de continuar el caso. Y ese, o sea, ese caso ha estado en lo administrativo y en lo judicial. O sea, ahora vuelve, sigue en la parte judicial. Pero quien lo está promoviendo es el Platense, porque el Platense no fue quien denunció. Circunstancialmente es el que se encuentra afectado. Pero Alan Ramos, el lunes anterior, con motivo de un aniversario más de la institución del Platense, tuvo ocasión de comparecer con los medios en el evento de festejo del aniversario más del Platense. Y rescatamos esta cita que dijo hace exactamente dos días. Todos sabemos de que no fue aplicando las leyes del fútbol como ocurrió esto. Platense sigue y va a ir hasta las instancias de la FIFA. O sea, quiero informarle esto, que vamos a hacer lo que corresponde dentro de lo que han determinado los actuales directivos de la Liga Nacional. Pero sin embargo, Platense va a seguir hasta las instancias de FIFA, porque no es aplicando la ley como ocurrió este descenso de Platense. Platense tiene una relación internacional con abogados que representaron en algún momento a Rambo, a Edgar, a Costley, a Osman Chávez, y con ellos seguimos teniendo contactos permanentes, les hemos planteado todo lo que pasó, hemos mandado todo lo que, las leyes deportivas, el reglamento del campeonato y competencias, y claramente, pues, aquí hubo una aberración jurídica en este tema, entonces no puede ser. Entonces Platense va a seguir buscando las instancias deportivas que correspondan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!